desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor y si eres miembro del canal de youtube del mañanero sabes que este 15 de julio vas a poder ver un show totalmente en vivo gracias a los comediantes que están con nosotros el grupo 5g no puede decir que no se hizo bien bienvenido los gallegos cuando se ha hecho mal nunca no me conoce me dicen jose pues mi nombre es manolo manolo olian francisco pero me dicen alquímedes alquímedes venancio y tú eres pepe y tú gonzalo gonzález que buscan hoy en quien que andan hoy ustedes joder la vida digo somos gallegos en república dominicana y lo va bastante bien estamos como las novias nuevas como nos estamos ajustando pues sabe boli pues en estos días boli salgo con un zapato rojo y un zapato blanco y me dice otro gallego pues hombre tiene un zapato blanco y tiene unos rojos dije y en mi casa tengo otro palo igualito pues hombre este español este gallego que quiere cambiarse el nombre boli y va a la agencia y se dice mira pues quiero cambiarme el nombre porque mi nombre es muy feo y usted cómo se llama me dice juan culo pues hombre juan culo y se quiere cambiar el nombre y como quiere por qué quiere cambiar ese nombre como qué nombre quiere y se me quiere llamar alberto culo que tiene un accidente aéreo y en un aéreo y es el único sobreviviente y cuando lo llevan al hospital que está ahí tendido le dice al doctor usted que esto es muy grave y dice el doctor te ha visto los demás dice él no dice el doctor pues lo verá pronto y la lleva al médico la lleva a su ginecólogo y cuando el ginecólogo sale la madre le pregunta diga qué tal dio a la niña dice pues hombre tiene esa cosita como un huesito de aceituna ese de duro ese no de chupado sabéis que llega el cartero a entregarle una carta a manolo entonces el perro ladró y el cartero se asustó y manolo dice oiga no tenga miedo que he castrado y dice no yo no tengo miedo de que me coja de que me muerda pues hombre boli porque los gallegos boli cuando van al supermercado abren la lata de leche ahí mismo porque dice en la lata ábrase aquí es un gallego que encuentra otro y dice super que te operaron me han operado me han puesto un ojo de águila con este ojo veo 5 kilómetros ay que bien y me han operado también el brazo me pusieron uno de simio con este tengo fuerza ay que bien pero me operan también de mi aparato reproductivo y que te pusieron es una trompa de elefante pues está muy bien tengo un problema y eso que cada vez que me la saco a mí agarra hierro y me la meto por el ah pero puedo hacer el de la moca ah pero coño bueno es para los miembros en la membresía hay un poco más de libertad claro de libertad si no suciesa no 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 pero si hay miembro hay miembro Moreno te veo feliz dale no es acá dale joder pregúntale al profesor a ver alumno quien fue Juana de Arco dice uno yo profesor contesto esta fue una drogadicta dice pero de donde saca tanta pendejada coño porque dicen que ella murió por heroína bueno en esta yo no quiero ser muy vulgar no 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 por favor así que para este cuento cuando yo diga pene vamos a cambiarlo por banana banana y cuando diga vagina vamos a cambiarlo por piña ok hombre piña si entonces no vamos a decir pene decimos banana banana en vez de vagina decimos piña piña bueno avión y hueso maldita madre hermano 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 pero por favor no cambia el cuento dame bueno dame el cuento bueno lo cambiamos esta bien dame 60 dioco sabe que se encuentra manolo y venantio y entonces manolo llevaba un trofeo y si ese trofeo manolo dice ya que me lo he ganado en un concurso de matemática ajá si me preguntaron cuanto era 7x7 y dije 12 quedé en tercer lugar pues hombre boli este cuento lleva lleva mucha lleva actuación si porque este cuento hay que actuarlo ok llego a la casa boli de mi mujer ok está sentada en farda debajo de una mata y cuando llego me dice no sé sin querer se me ha ido una mosca por ahí digo yo no joda y le digo y que tu quieres y ella me dice que me saque la mosca y digo pues esta bien te voy a sacar la mosca siéntate ahí patica pa aquí patica pa allá y voy a sacar mi mosca y comienzo ahí 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 y nada boli y le dije espérate que voy a retorcer y comencé ahí ahí y ella me dijo boli así tu no me vas a sacar la mosca y yo le dije pero te la mato en el fondo coño ese es un padre en una isola que hay diablo por encima de un ciclón yo no había entendido adelante este padre gallego que se aproxima de un ciclón pero él astutamente no vamos a tener fe ciclón no viene para acá tengan fe en Dios pero él fue a clavar su casita con unos clavos tempranito de la mañana para que nadie sepa nada y están en iglesia rezando mientras va mirando su casa de esta ventana vamos a rezar Dios te sabe María y todo el mundo Dios te sabe María y todo el mundo Dios te sabe María entonces viene un ventarón y le lleva la casita al padre y dice el padre las tablas y los felices dicen uno por uno uno por dos dos por tres mioco oye este tío que tiene un accidente automovilístico y está que el carro no sirve para nada parece un papel de celofán doblado doblado y el tío se ha salvado y cuando lo tienen allí en el médico llega la autoridad para tomar carta en el asunto y le dice saludo usted puede hablar me dice si puedo hablar que pasa dice queremos saber si usted tuvo un accidente chocó con un árbol dice no no choqué con un árbol dice pero me imagino que fue una patana que lo embolló me dice no no fue una patana y si que fue entonces usted iba doblando en una curva y se mató y dice no 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 lo que pasa es le voy a contar yo iba en una recta como a 150 kilómetros por hora y para no aburrirme me puse la radio y había un juego de pelota viene Manny Ramírez y da un batazo y empezó el locutor y decir doble 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 y yo doble y me he matado bueno estaba un borracho ayudando a otro borracho en el parque de la Venezuela lo estaba yompeando y este borracho le tiene un dedito en el trasero al otro borracho y pasa un policía en una tanqueta de esto de las policías que vienen en brigadas mixtas y ve el borracho y le dice eh usted que está haciendo ahí y le dice el borracho estoy ayudando a mi amigo a vomitar y dice el policía pero metiéndole un dedito por detrás y dice así no se vomita dice el borracho que no deja que yo saque ese dedo de atrás y se lo ponga en la nariz para hacer este último hasta este hasta este no no el último de los cuentos para entonces ya mira me quedan cuatro y a mil seis no mira para hacer este cuento tengo que recrear el pasaje de Salomón usted sabe que había dos mujeres discutiendo por un niño y entonces Salomón hábilmente dijo partan el niño por la mitad y la que no era la madre dijo oh si si que lo partan pero la madre le dolió y dijo no mejor que se lo den a ella y entonces el sábado Salomón dijo el niño es de ella porque le dolió verdad le dolió exactamente entonces había en Galicia una discusión de dos mujeres por un niño y entonces el alcalde dijo bueno llamemos al carnicero para que lo partan en dos y dijo una si que lo llamen entonces el carnicero lo llamaron dice mire queremos que parta este niño en dos para que una coja la mitad de otra la mitad y dice el carnicero no no puedo hacer eso dice el alcalde el niño es del carnicero ñoto 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 ñ no es un problema siempre hay un dilema en RD siempre hay un problema ¡eh! ¡qué dilema hay! pues hombre ¡que viva España! ¡que viva España! ¡que viva la zona! pues hombre boli pues cuando yo era pequeñito boli veo a mi mamá desnuda y le digo mamá ¿qué es eso? ¿mamá? ¿qué es eso? mamá ¿qué es eso? y me dice mi hijo eso es una marquesina digo oh qué bien al otro día veo a mi papá desnudo y le digo papá ¿qué es eso? y me dice eso es una yipeta al otro día veo a mi papá metiendo la yipeta en la marquesina y le dije papá dale para atrás la yipeta que le dejaste de un goma afuera ¡yoco! oye ¿por qué le dijimos que era para mí? pues un borracho que está tratando de abrir última este borracho que está tratando de abrir ese borracho que está abriendo la puerta y no puede abrirla y dice uno oye ábrela con los dientes para arriba ¡yoco! pues hombre vamos a la cancioncita vamos a la cancioncita vamos a la cancioncita Boli atiende esto ¡y! ¡que viva España! ¡que viva! ¡que viva España! ¡que viva Manolito! ¡que viva Yailín estrenando culito! ¡yoco! ¡que viva España! ¡que viva! ¡que viva España! ¡que viva la masterialista! que nos acostumbró a ver su cosita ¡ñop! ¡ole! 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 ¡que no me he desayunado! ¡que viva España! ¡que viva! ¡que viva España! ¡que viva! ¡amelia Vega! ¡la tiran de tres! ¡atento a pendejas! ¡que viva! ¡que viva! ¡ole! ¡ole! ¡yo, bro! ¡como tan temprano que están llegando! ¡que vamos a decir! ¡ole! 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 ¡una, dos y tres! ¡ole! ¡que viva España! ¡que viva! ¡que viva España! Y Shakira la corneada Parece que a Piqué le gustan La mala mala ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva Alessandra y su flow! Parece que ya no suena Yaelín le ha robado el show ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Que viva! Eso es ñoco Después de ¡Olé! Porque nos trabamos Es que el Marca Y todos nos ven ñoco ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva España y que vamos a terminar! Pónganse de fila que el boli nos va a invitar a desayunar ¡Olé!